hola a todos bienvenidos una vez más a batman arkhan asylums y el día de hoy después de derrotar a harley queen habría que continuar para ir en busca justamente de todos los llevados que todavía faltan por encontrar y en teoría o quisiera pensarlo que harley el punto medio del juego igual y se puede complicar más igual y no nunca se sabe que pueda suceder con cada uno de estos espejos que existen en el juego hoy a ver ahora que seguimos activar el sistema de ventilación batman la sala sigue llena del gas de ese psicópata lo que hay que hacer es justamente desbloquear esto no así que no debería tener ningún problema vamos con más hoy ahí atrás un poquito por favor ahí está desde el tanteo es y aunque para hacerte sincero veo algo aquí arriba no sé si algo de enigma puede existir estaría bastante bien o igual y es una salida a otro bloque y por aquí no es podemos avanzar y en efecto era para hacer esto gracias a dios creía que ibas a encontrarlo hace horas no después de todo se me complica muchas veces encontrar las partes de enigma aunque según recuerdo dijo que llevamos un tercio de lo que se podría haber distinguido no señores ya deberían poder activarlo donde saca ese gas nunca había visto nada igual ese gas como lo puedo desactivar o por aquí a no para que más podemos hacer que creo que llámame loco hoy aquí tenemos algo ah la respuesta a la medicación ha sido escasa con algo de la que quiero hablar no ¡Víctor! ¡Guardia! ¡Tienes colombia aquí! ¡Ya soy a la doctora! ¡Revala! ¡No me has oído! ¡Tiene un cuchillo! ¡Métele un calmante! ¡Métele un calmante! ¡Oh Dios! ¡Ha cogido a Bill! ¡Le está bajando! ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡Necesitamos ayuda! Ok, creo que tendré que regresar para identificar las huellas de Harley después de todo. No es como algo que esperaba, en realidad. Por favor, esto... Empieza a ser complicado, ¿no? A ver, Harley. Que te arresté hace bastante, pero... La situación indica que... Tengo que buscar sus huellas para poder avanzar. Y el loquito está ahí, ¿no? Que si Harley... Justamente nuestra... Por aquí... Por favor, dame las acciones. ¿Lo ves? Al final del día... Todo esto siempre está por aquí. ¿Otra vez? Es que estoy dando de vueltas, ¿eh? Me dices que por aquí podría estar, pero... Las huellas de Harley no están justamente aquí. O iguales sí. Quizás, y solo quizás... No. ¿En serio? O sea, quieres que detecte las huellas dactilares de Harley, pero... No me dejas... Detectarlas. Voy. Creo que esto... Un poco... Terrible, ¿no? Ahí, Harley. No. Ay, por favor. En este momento me he hecho tonterías, ¿eh? ¿Debajo? Ok. Por eso estaba esto. Trofeos de Enigma. Por lo menos estoy consiguiendo trofeos de Enigma, ¿eh? Nada malo. ¿Y esto? ¿Me dices que hay algo? No hay nada. Qué asquerosidad de hermano. Y lo peor es que tardas muchísimo porque te escanea y tienes que... A ver. Harley. Aparte por aquí yo no puedo hacer nada porque justamente todo me lleva al mismo camino, ¿sabes? Hay, por favor, dame una forma de que puede identificarlo porque ya no estoy pudiendo. Finalmente lo vamos a salir de aquí. Pero... La comunidad con la isla está completo. Pero... En serio, esto es... Complicado. Espera. Creo que aquí... No, por favor. No, 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 no. Te lo nativo. En serio, todos están dementes. Esperaría que... No salgan más. Uy, pero... Ok. Las partes de Enigma... Estoy comprendido. Creo que... Son las partes difíciles. ¿Cómo que morir, Batman? Tenemos muertos todavía. Por lo menos todavía sigo vivo, ¿eh? Y... Bastante vivito. Ok. Si salgo de aquí... Ya podría seguir los rastros de Harley, ¿no? En teoría. ¡Ah, por favor! ¡Ah! Buenas noches, residentes del idiático Joker. Algunos de nuestros invitados más locos se han volado en la fiesta. Y cuando digo locos, es que son auténticos psicópatas. ¡Ah! Si alguien le ha olvidado a borromeando a la luna o rogroneando como un gatito. ¡Cumplid con vuestro deber cívico! ¡Acercaos a ellos! ¡Roteadnos con el brazo! ¡Y demostrarles que os preocupáis por ellos al...! Sí, ¡ah! Aquí era justamente la sala de visitas de... El Joker, ¿no? ...de relaciones con los empleados, Batman. Harley me ha fallado y ahora ya está fuera del mapa. Desaparecida, olvidada, muerta para mí. Tú ya me entiendes. ¿Cómo lo haces en tu organización? ¿Castigas a tu empleado cuando te falla? ¿O es que ese traje tan atrevido que le obligas a llevar ya es castigo suficiente? Sí, sí, sí. Lo que quieras. Uno pensaría que... ...tendrías algo más por aquí, pero no. Cinco enemigos detectados. Vale. Tendré que arrestarlos justamente antes de que... ...alguien tome control, ¿no? ¡Uy! Y lo peor es que... ...lo ve, eso. Vamos. Ya solo quedan cuatro. Y ya solo quedan tres. Bueno. Ya quedan dos. Y ya solo queda uno. Que según esto... ...está ahí arriba. Pero ¿qué reyes hacen ahí? No tengo ni idea. Vamos, baja de ahí. Bien. Ya detecté todo eso. Ahora, lo peor... ...que tendré que entrar... ...justamente hasta acá. Jardines botánicos. Esto llevará su tiempo. Así que dame un segundo. Bueno. Justamente... ...estamos a punto de entrar. Pero... ...es un lugar complicado, ya te digo yo. Puede que me encuentre a alguien... ...que no debería estar aquí, ¿eh? ¿Hierva venenosa? Tengo que seguir el resto. Bueno, hiedra venenosa. Debo encontrar la planta de producción del Vitax. Lo antes posible. Ok. Por aquí. Uy, ustedes. Uy. Escucho. Ah, aquí está. Muy bien. Lo malo es que están esos tipos ahí. Muy bien, ¿eh? ¿Lo ven, muchachos? Ustedes no son muy listos, la verdad. Eso. Uy, ahí. Y... ...un poquito más... ...para que esto reviente. Genialidad, ¿o no? Pues aquí estoy. Uy. Corre, 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 corre. ¿Lo ves? Bueno, más o menos. No, 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 no. Uy. Por poco. Lo malo. Lo malo es que... Vamos, vamos. Uy. Vamos, eso. Corre. Ay, por favor. Muy bien. Muy bien. Y debería ser el último. Genial. Uy, por muy poquito, otra vez fracaso. Los ha ganado a todos, otra vez. ¿Qué necesito? ¿Un ejército de monstruos? ¡Jajajaja! Lo de Harley debe estar... ¿Para qué, no? Uy, sí. ¿Debe ser ahí o igual y...? Justamente. Ay, por favor. Espacio. Muy bien. No hay... Otras opciones. A ver, Harley. Vino por aquí. Exactamente a dónde, no sé. Ah, subió por aquí, ¿no? Ok, ok, ok. Voy comprendiendo mejor la situación. Qué tonderías. Uy. Nos volvemos a encontrar, Joker. Tienes que acabar con esto ya. Después de mucho tiempo. Antes de que sea demasiado tarde. Acabar? Pero si la gente se muere por ver qué hago ahora. Suéltale ya. ¿En serio? Vale, si tú lo dices. ¡No! ¡No! Tienes que darte un poco de prisa, Batman. ¡A este paso jamás me cogerás! A este paso va a ser complicado. Tengo que coger la corriente de esta sala. Creo que... Encuentra y apaga el generador. El generador debería estar abajo, ¿no? En teoría, así debería ser. Vamos. ¡No, no! ¡Corre! Por aquí. Una locura, pero... Vale. Mientras no me encuentre a la hiedra venenosa, todo bien. Y... Algo más. ¡Sinciao, compatiente! Pamela Lidia Naste. 12 de noviembre. 11.33. ¡Ai! Buenos días, Pamela. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Hoy es un día, Astridia. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el alivio? ¡Para por favor! Yo no soy importante. No puedo ayudar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy, por favor! ¡Vamos! Si puedo derribar este... ...lo debería tener... ...lo debería tener... ...por favor. Y esto podría ser... ...justamente perfecto... ...para poder derribarlos. ¡Uy! ...muchachos... ...muchachos... ...vamos con esto... ...en serio... ...vamos un poco más... ...y listo... ...y listo... ...y listo... ...porque se me complica, ¿no? ¿Vas a soltarme algún día? Tranquilo. Es el de limpieza, ¿no? ...y listo... ...estas bien. Sí. Estos matones no tienen nada que hacer contra mí. ¿Qué hacían aquí? Los que no me pegaban a mí... ...han ido ahí... ...y se han puesto a hacer algo con los controles. No tengo ni idea de qué estaban haciendo. ¿Qué? Parece que el Joker ha puesto una trampa en este panel de control. Esto va a ser más duro que antes. Pero es un riesgo que debo asumir. Ahí está. ¡Ay, por favor! ¡Uy! Ahí... ...un poquito... ...ahí estamos. El último es el más complicado, ¿no? ¡Uy! Yo casi, yo casi, yo casi... ¡Perfecto! Creo que he cortado la corriente de ese generador de ahí. Ahora ya puedo subir, ¿no? Y lo de Pamela... ¿Qué sucede? Imagínate... ...me llevarán a hombros por las calles... ...mientras pisotean los cadáveres de todos esos ciudadanos inocentes... ¡Va a ser glorioso! ¡Estoy deseando verlo! Claro que sí, pero... ...tú tranquilo que eso... ...te detendré, ¿no? Quita esto... ...muy bien... ¡Uy! Estoy dándome cuenta de que ya llevo mucho tiempo aquí... ...bueno... ...a pesar de que... ...posiblemente... ...consideré como que no estoy mucho tiempo aquí, pero... ...oye, oye, esto... ...como que es de alguien... ...pero no sé... ...reconocerlo con exactitud de quién podría llegar a ser. ¿Eso sí? Bien. El enigma ya no habla mucho conmigo, ¿eh? Muy bien. Tendré que avanzar a la antigüita. Destruyendo las cosas. Bien, señores. Por aquí, ¿no? Oye, yo aquí ya estuve, ¿no? Quiero pensarlo que sí, pero ahora no estoy seguro. Como que algo me dice que... ...la situación se empeorará. Vale. ¡Ayúdame! ¡Uy, no! Muy bien. Y... ...el último golpe. ¿Estás bien? Creo que sí. ¿Estás bien? Tengo pinta de estar bien. Iban a matarme. Estábamos escondidos en el palomar. Y han entrado con Joker disparando a todas partes. Y nos han metido en unas jaulas. ¿Siguen ahí dentro? No ha salido nadie. Tienes que ayudarles. Quédate aquí. Ok. Ubicación añadida. Genial. O no tan genial. A mi izquierda, ¿no? ¿Puedo subir? ¿O puedo hacer algo? Yo qué sé. Creo que de momento igual y no, ¿eh? De momento igual por ahí. No veo la opción de poder salir. Estoy viendo que justamente... ...aquí tenemos algo más de hiedra. Ay, ¿otra vez? Por favor, que alguien me saque de esta cosa. Escuchad. Batman está de camino. Si debéis mandar a esos pesados de los médicos al infierno. Eso es lo que está bajando. Sí, van a bajar. Bien, y recordad. Si oís un collar que pita, es que Batman está aquí. Ay, eso no es bueno. Los hombres de Joker llevan todos collar de seguridad. Primero tendré que cargarme al operador. Ok. Uy, ¿cómo subo allá arriba? Joker quiere que le paremos y pienso hacerlo. Voy a ir por aquí. No puede ser razonable, ¿no? La pregunta es... Pamela, ya tengo lo que me pediste. ¿Podré hacerlo? ¿Te gusta si no estoy en ventaja? Es una flor preciosa. ¿Te importa que me la dices? Oh, no. Pamela, no puedo dejártela. Va contra las normas. Te la traí para enseñártela cuando venga a visitarte. Pero si soy yo, Steven. Me siento tan sola aquí dentro. ¿Y tú no quieres que me sientas sola? ¿Te importa? No, claro que no. Quédatela, pero que no te la vea nadie. ¿En serio? ¡No! Ay, por favor. Sí, los van... Sí, ya sabía que... Bueno. ¡Qué fácil! He jugado contigo con... Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Tranquilo. ¡Socorro! Por favor, que alguien me saque de esta... Esto ya lo sabemos. Sí, ya. Los hombres de Joker llevan todos collar de seguridad. Uy. Primero tendré que cargarme al operador. Por aquí, eso. Quizás... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? No, no, no. Me saques porque el hecho de que... Ay, no. Ahora no. Me reinicia la PC. En serio. Bueno, esto no me reinicia, pero... Ya me ha pasado muchas veces, ¿no? Bueno, más cuando el tablador o algo así, pero... Pues sí, en esa parte. Creo que puedo subir por aquí. Y luego subir por acá, ¿no? ¡Qué maravilla, muchacho! Debo... Avanzar. Eso. Lo malo... Es como rey, se supone que yo llegue allá. Ok. No. ¡No! Ya, mátame. ¿Cómo esperas que yo haga algo? Otra vez, el tiempo está contra mí. Dame un segundo. Ok. Justamente... Hice lo de rescatarlos, pero falta... El de menar, el resto. ¿Vosotros no pararíais ni un taxi? ¡Está! ¡No dejéis que me encuentre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! Eso. Es que si os han subido las plumas a la cabeza, cerebros de pájaro... ¡Batman está a punto de llegar! ¡No dejéis que te ayude a mí! Pero necesito que suba. ¡Te he perdido la vuelta! ¡Vamos! ¡Uy! Solo era el último. ¿Lo ves? ¡Facilito! ¡Uy! ¿Y ahora qué? Yo no hice nada más que rescatarlos a todos. ¡Ah! Muy bien. Debería justamente... Debería retomar el rastro de Harley para encontrarla. El rastro de Harley... Podría indicarme que por aquí... ¿Qué primero? El tabulador. Y... La mejora. Combo de ataques críticos. Muy bien. Quizás sí es... Estoy avanzando demasiado en el juego, ¿no? Uy, ahí... Y luego... Ahí está bien. ¡Ah! Son tres, ¿cierto? Uy. Así. Y... Por favor. Ay, por favor. Hagamos... Esto sencillo. Uy, uy, uy. Por aquí. Vamos. No, 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 no. Ahí está. Perfecto. Aunque creo que debería... Destacar... Bueno, destapar la entrada de los... Casilleros del... De los chicos de ya, ¿no? Ah, no, ya. Por su propia cuenta. Y... Creo que se me olvidaba algo. Que no terminé recogiendo porque... Primero es esto. Pamela, ya tengo lo que... A ver, primero esto, que no lo tengo que escuchar. Pamela Lidia Nasley. Doce de noviembre. Once treinta y tres AM. Buenos días, Pamela. ¿Cómo estamos hoy? Bien. Hoy es un día especial. ¿A qué se refiere? Es el aniversario de mi nueva vida. Cuando encontré mi verdadero ser. Mi destino. ¿Se refiere al incidente con el doctor Woodrow? Sí. ¿A qué si no? Claro que en aquel momento pensé que Jason me había envenenado. Pero visto ahora, me hizo un gran favor. ¿Y por qué cree que lo que hizo la ha... ...ayudado? Me enseñó un mundo más grande. Un mundo que tengo protección. Claro que mi primera oferta fue rechazada. ¿Oferta intentó matar a todos los habitantes de Gotham? Pues a veces hay que hacer una buena foda para hacer que algo florezca. Bueno, segundo odio. Sesión con paciente. Pamela Lilia Nasri. 14 de noviembre. 10.21 AM. Hola, Pamela. Hoy quisiera volver a algo que dijo en nuestra última conversación. Pregúntame lo que quiera. Dijo que su primera oferta para salvar Gotham fue rechazada. ¿Cómo es posible que crea eso? ¿A qué se refiere? Liberó miles de esporas sobre Gotham. Matando a cientos de personas. ¿Cómo puede eso ayudar a nadie? Los humanos no me interesan, doctor. Son horribles sacos de carne que van por ahí destruyendo a los pobres pequeños con su avalición y su apagación. Pero, ¿no es usted uno de esos sacos de carne? Usted es... Oena. Una doctora también. ¿Cómo puede traicionarnos? Es más fácil, la verdad. Pero tú no, Estina. Tú eres distinta. Noto que tenemos una conversación. ¿En serio? ¿En qué? Por supuesto. Tercera y última. Pamela, ya tengo lo que me pediste. ¿Te gusta ese Steven? Me encanta. Es una flor preciosa. ¿Te importa que me la quites? Oh, no. Pamela, no puedo dejártela. Va contra las normas. Tengo que irte para enseñártela cuando venga a visitarte. Pero si soy yo, Steven. Me siento tan sola aquí dentro. ¿Y tú no quieres que me sientas sola? ¿Verdad? No, claro que no. Quédatela. Pero que no te la vea nadie. ¿En serio? Nadie. Puedes confiar en mi vida, Steven. Gracias. Lo siento. Creía que trabajaba para la doctora John. No tenía ni idea de que el Joker estaba involucrado hasta que irrumpió en el laboratorio. Ok. ¿Y tú algo? ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿De qué sirve matarme? Joder. Pensé que por un segundo dije... No, ya aparecí, ¿verdad? ¿Otra vez? Que no sabía... Que situación iba a ocurrir ahí. Ey. Estuve a nada de morir, ¿eh? ¿Otra vez? ¿O qué repito muchas veces, eh? Había momentos en los que ya no lo hacía. ¿Qué hora qué? ¿Qué supone que haga ahora? ¿El Joker? ¿Finalmente? Ya se ha descubierto nuestro laboratorio secreto. Ya te has llagado hasta aquí. Te enseñaré lo que te he preparado. Ay no, por favor. Ay no. ¿Dos jefes se podrían decir? ¿Dos Bane? Espero que no sea tan complicado, ¿eh? Después de todo, cuando fondo extra. Esto sí que va a ser muy complicado, ¿eh? Son sustancias muy altas de lo que se recomendaría joker. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, por favor! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, esto es malo! ¡Muy malo! ¡Ay, por favor! ¡Presi... Yo estoy tratando de esquivarlo! ¿En qué momento? ¡Ay, por favor! ¿Lo ve? Deberían pelearse entre ustedes, no contra mí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pelía contra él! ¡Uy! ¿Por qué? ¡Carajo! ¡El otro lado, por favor! ¡Eso! ¡Pégale! En serio, esta es una mecánica complicada, pero... No es complicada, en serio. ¡Uy! ¡Corre, muchacho! ¡Ya no tengo vida! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Eso! ¿Se lo puedo pegar? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! Si te puedes pegar, estaría mejor, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Puedes pegarle a este? ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No, no venga nada por mí! ¡Ojito, ojito! ¡Que tengo mucho! ¡Mucho que perder, la verdad! ¡Quítate de ahí! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Ay, por favor! ¡Estoy al límite! ¡No me haga repetir esto dos veces! ¡La verdad es que no lo presidía nada! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Si derrotas a uno! ¡Uy, no, no! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Córrele, muchacho! ¡Yo diría que... Yo diría que... ...podría quitarme lo suficiente! ¡Vamos para evitar esto! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Si se golpean entre ustedes, mejor! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Contra qué! Bueno, contra lo que sea, en realidad ¡Perfecto! ¡Pégale! ¡Eso! ¡Uy! Yo creo que tendría que haber tomado el otro primero ¡Uy! ¡Córrele! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Por qué no me subes la vida, por favor? ¡Apreciaría mucho eso! ¡Que subieras mi vida! ¡No! ¡No llegas acá por mí! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Mucho cuidado, en serio! ¡No, no, no, no! Hermano, o sea... ¿Qué tanto de vida le quedaba al segundo? ¡Pero qué monada! ¡El murciélaguito está en mí! No tuve a nada de lograrlo Déjame intentarlo otra vez Bien, ya derreté uno Solo queda el segundo Eso quiere decir que... ¡Ostras! Pero bueno Estoy cerca de derrotarlo Bueno, teóricamente cerca ¿Por qué? ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! Cerquita Está un toque Si puedo hacer que este se pegue Justamente otra vez Debería estar al ras De poder eliminarlo Muy bien En el segundo intento Esta vez Fue más estrategia Que paciencia, la verdad He destruido la planta He destruido la planta De producción del titán Pero Joker ha escapado Con lo suficiente Para causarnos muchos problemas Justo cuando pensaba Que las cosas No podían ir peor Están usando un híbrido De la planta del veneno Para crear la beta del titán La planta es la clave Y solo hay una persona En la isla de Arkham Que pueda ayudarme ¿Y qué te hace pensar Que la hiedra venenosa Te ayudará? Si sus plantas Están en peligro Me escuchará Tengo archivada Una muestra De su operomonas Tiene que estar En los jardines La localizaré Ok Déjame salir primero Que eso sería lo importante ¿No? Vamos Uy No Eso No Ahí está Perfecto Ábrete No, no, no A ver Otra vez Uy ¿2%? ¿Uy no ¿Ahora qué? Ah, la nave Vale, vale Ya decía yo Que algo Sufriría ¿Esto qué es? Eso se supone que Ay, si me lo hubieras Dado antes Estaría mejor Digo No me quejo Pero Antes hubiera estado Mejor Ya te digo yo Que antes Hubiera estado Muchísimo mejor Ahora el 5 Ok Faltan 3 materiales ¿No? Ahora puede ir a buscar a hiedra Ok 21 22 23 Muy bien Debe de estar cerca Entre mayor sea el porcentaje Es más eficiente En la situación ¿No? ¿Qué debería hacer? Estoy cerca Vamos Pero es que tan cerca No Hacia allá no Uy, por favor No, no, no Creo que sea una buena idea Creo que tendría que haber ocupado Justamente la tirolesa esa Ahora sí Y tengan Muy bien Desafío desbloqueado Muchos desafíos Cada vez desbloqueo más Tranquilas pequeñas mías Ya estoy aquí Mis pobrecillas Sí, ya sé Que nos ha encontrado Pero no dejaré Que os haga daño Antes le mato Hiedra Sé que la doctora ya Unha mutado estas plantas Para que produzcan el veneno Sí Y corre el rumor De que esa malvada mujer Lo ha pagado caro Necesito que me ayudes A crear el antídoto ¿Por qué iba a hacerlo? Deja que Joker se divierta Me gusta verte sufrir Has estado demasiado tiempo A todas las plantas De esta isla Les pasará lo mismo Si no colaboras Hay una planta Que crece en las profundidades De la isla de Arkhan Solo eso contrarresta Los efectos De esta beta del titán ¿Dónde puedo encontrarla? Ah, y la guarida Del cocodrilo asesino No creemos No, eso no es bueno Nada es fácil Para Hotman Después de todo Falta mucho Te estaré esperando Va a ser complicado Después de todo Todo siempre es complicado Aquí Oráculo Tengo que encontrar Una entrada A la guarida Del cocodrilo Está debajo De la isla de Arkhan En el sistema No pone nada De dónde está He encontrado Una puerta cerca De la paz cueva Pero está cerrada Tiene que haber otra entrada He dejado al guardia Cash en la mansión A ver si él puede Decirme dónde está El cocodrilo Bueno Creo que por hoy Sería interesante Dejar la situación Por aquí ¿Sabes? Para no alargar más La situación Y que se complicara Así que Sin más que decir Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando Vieras este maravilloso Vídeo Yo sigo Trunks Y te veo En la próxima Adiós